¡Vamos, chicos! ¡Es hora de salir a pedir dulce! ¡Sí! ¡Vamos, Dewey! Ustedes vayan sin mí. Estoy ocupado. Dewey, puedes jugar eso todo el tiempo. ¡Sí! ¡Halloween es solo una vez al año! Creo que sé cómo convencerlo. ¡Es Halloween! Es hora de comenzar. ¡Es Halloween! El espeluznante show. ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! El espeluznante show. ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Vamos, nene! ¡Es Halloween! ¡Espeluznante sueño es! ¡Brujas, momias y fantasmas ves! ¿Cuál de todos ellos te hará correr? ¡Vamos, nena! ¡Es Halloween! ¡La hora de gritar ya está aquí! ¡Apuestos monstruos te harán sufrir! ¡Solo te queda decir! ¡Mucho troco! ¡Halloween hay que disfrutar! ¡Es una noche de octubre sin paz! ¡Así que saca tu mejor disfraz! ¡Porque esta noche la recordarás! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Oigan, esto es divertido! ¡Tú y... ¡Vamos, nenes! ¡Es Halloween! ¡Vibrante y fría la noche es! ¡Si en el parque ves a Frankenstein! ¡Como esqueleto vas a correr! ¡Casas embrujadas hay por doquier! ¡Con rechinidos bajo tus pies! ¡Pronto campanas van a sonar! ¡La puerta se abre y solo dirás! ¡Sí! ¡Dulce o troco! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es hora de comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Hay que comenzar! ¡Es Halloween! ¡El espeluznante show! ¡Es Halloween! ¡Muchos monstruos verás! ¡Es Halloween! Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó sal? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿No viste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿No viste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién dejó salir al monstruo? Yo no Esa gran momia es mi mami Sí, monstruos ¿Por qué tarda tanto el autobús? Sí, hemos esperado aquí por tres minutos El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar a un autobús normal ¡Wow! ¡Eso es genial! Yo la verdad no sé Vamos, Dewey, lo amarás Es muy divertido El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween Todos arriba Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween El autobús del miedo tiene un conductor De terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos Solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos En Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas ¡Lisas son! ¡Lisas son! El autobús del miedo tiene cuatro llantas En Halloween En Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido De terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido En Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween, en Halloween ¡En Halloween! ¿Por qué nunca bajamos por ahí? Porque hay algo terrorífico en esa calle Sí, escuché que está enrojada No puede ser Lo es Papá dice que no existen los fantasmas ¿O sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres esqueleto, que tus huesos no reflejen Si tú eres esqueleto, haz así Si tú eres un fantasma, dime 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 así Si tú eres una bruja, que tu escoba lo demuestre Si tú eres una bruja, brinca así Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un zombie, con tus piezas un desastre Si en verdad eres un zombie, pega así Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad eres un lobo, con aullidos lo demuestras Si en verdad eres un lobo, aullarás Si en verdad tú sientes miedo, corre ya Corre ya Si en verdad tú sientes miedo, corre ya Corre ya Si en verdad tú sientes miedo, a saber lo que presientes Si en verdad tú sientes miedo, corre ya